Mi amor, apúrate. Mira cuántas papas voy pelando yo y tú recién me vas a hacer la primera. Yo terminé. Mira. Bueno, a ver. Ahí está. Ay, cojo, que te ha volado toda la papa al pelarla. Así no es. No, mírala bien, mírala bien. Te doy mi corazón para que hagas con él lo que quieras. Me lo como. Gracias, al menos me hiciste olvidar el mal rato que acabo de pasar con Diego Montalbán. Sí, y ahora quiere que trabajes para él. Te imaginas. Bueno, si está tan desesperado por tenerte, podría sacarle buena plata. No estarás hablando en serio, ¿no? No, bueno, quería ver qué cara ponías, nomás. Estamos ocupados. No voy a quitarte ni cinco minutos. Luis. A ver, vamos a ver el resultado de la mascarilla de palta y avena. Ah, su madre, otra cosa, ¿ah? Sí, está como potito de bebé. Sí, mi piel debería estar más suave. Los poros de mi nariz ya deberían haber cerrado. Ya no debería tener puntitos negros. Oye, pues estoy igual. Tal vez me la apliqué mal. A ver. Si realizaste bien el proceso de la mascarilla, solo tienes que aplicártelo una vez por semana y verás resultados en... ¿Tres meses? ¿Ya para qué? Lo mío no se arregla con palta y avena. No me interesan tus regalos. Charo, estos no son regalos vacíos. Son regalos con significado. Por favor, tía, acepta estos implementos de cocina como incentivo para potenciar tus habilidades. Podrás encontrar todo lo necesario para desarrollar bien tus habilidades y tus conocimientos y creaciones. Porque en Francescas nos preocupamos por nuestros colaboradores. Muchas gracias, Yuli. Pero no estoy interesada. Espera, espera, espera. Giro. Oh, Giro demostrando caridad de productos. Mi corazón. ¿Tú qué? Charo, piensa en todo lo que puedes hacer con estos implementos. Y esto sería solo el comienzo. Cuando trabajes en Francescas tendrás mucho más. Mi respuesta es no. Llévate tus regalos. Gracias, Giro. Gracias, Yuli. Sal, por favor. Un momento. Por lo menos, permíteme dejarte mi propuesta económica para que lo pienses. Con calma. Piénsalo. Vamos a alcanzar. Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un seco. Y si lo abrimos solo para ver qué dice. Ábrelo tú si quieres, yo no lo pienso leer. ¿Qué dice? Lo que ganarías. Oh, es un montón de plata. Y podría estar mejor. Ah, yo ni loca voy a trabajar para Diego Montalbán. Mi amor, ¿por qué no pensamos en los pros y los contras? Hagamos ese ejercicio para tener una idea del escenario. Pero, Coqui, ¿qué? Mi amor. Está bien. Hagamos la lista de los pros y los contras. La verdad es que los pobres son pobres porque quieren. Son un mendigo sentados en un banco de oro. Le ha ofrecido la oportunidad de su vida y me chotea. ¿Qué quiere? Que me arrodille ante ella. Que le pida de rodillas, por favor. ¡Jamás! Yo soy Diego Montalbán, el mejor chef de este país. He ganado premios. Soy fundador de la corriente culinaria del montalbanismo. ¡Jamás me doblegaré ante ella! ¡Jamás! ¿Amor? Sí, mi vida. Te estaba buscando. Son las proyecciones del restaurante. Revísalas. Y este idiota recién se digna a pedir disculpas. ¿Qué quieres? Maka. Maka, no te he explicado, ¿no? ¿Qué? Es que, Maka, no entiende, mira. O sea, acá la situación es así. Esto es parte del business. No te lo tomes de manera personal. O sea, si tú no llegas a las notas, si no eres realmente afinada, entonces eso es lo que está pasando. ¿Me entiendes? ¿Sí? Y yo te lo estoy diciendo porque yo te tengo afecto, porque te tengo cariño. ¿O qué cosa quieres? ¿Quiere que te mienta? ¿Y tú? Con tu taxichurro, con tu chamaquita. ¿Qué te querés, ah? ¿Bob Dylan? ¿Bad Bunny? Ah, no, no. Es que tú eres una bestia. Ni de música, ¿sabes? Mira, tus canciones en algún momento fueron conocidas, pero ¿sabes qué? Ya nadie se acuerda de ellas. Macarena, yo, créeme que entiendo tu agresividad, pero el rechazo es algo que el músico aprende con el tiempo. ¿Entiendes? ¿Sabes qué? ¡Nunca más voy a cantar contigo! ¡Disfruta de tu talento y atragántate con él, idiota! ¿Todavía me cuelga, todavía? ¿Qué te parece que se cree? O sea, que porque graba una canción y se cree exitosa, se cree diva, qué cosa. Es tan locasa. Es tan locas ahí. Por Dios. Pero mejor así. La majarena, la cosa del viejito nomás. Ay, lo de la mascarilla no funcionó. Así que me voy a dar una vuelta en el taxi churro para despejarme. Un poco de musiquita. Un poco de musiquita. A que te suena Es un challenge. No me tienes que dar explicaciones. Es que te quedaste ahí mirando, pues. La verdad te estás escuchando. Es la nueva canción de Renata Flores, ¿no? Ya, me vas a decir que sabes de lo que estoy hablando. Maí, misquichí, cuyari, calato, yapa, chacra y guagua. ¿Ni te diste cuenta? Tú también lo hablas. Para que veas. Ay. No deja de sorprenderme esa pituca. Amigo, amigo. ¿Una carrera en la avenida? Cinco sales. ¿Problemas con tu enamorada? El problema es que no es mi enamorada. Yo te puedo ayudar. ¿Por qué no le enamoras en quechua? Ay, como si fuera tan fácil. No seas sopa, yo te ayudo. Oye, tú me pareces conocida. Qué raro. Primera vez que te veo. ¿Cómo le digo la más bella? Sumajuarmi. Sumajuarmi. Ah, ya. ¿Y cómo le digo que tiene cabello bonito? Sumajcha, chuchayqui. Sumajcha, chuchayqui. 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 ¿Cómo le digo que quiere salir conmigo? Eh, tukuy, sunhuyuan, cuyaiki. Tukun, sunhunguay, cuyaiki. Ah, esa, esa. Le enamoras. ¿Y cuál era la primera? Sumajuarmi. Sumajuarmi. Listo. Empieza tú. Contra, es Diego Montalbán. Ya. Pro, es un buen ingreso, justo y necesario. Contra, es Diego Montalbán. Ya. Pro, no tendrías que estar trabajando aquí todo el día en la casa. Podrías trabajar en otro lado, no tener que estar preocupándote de la familia. Contra, es Diego Montalbán. Ya. Pro, es por hacer el chaufa. Nada más es algo que tú sabes hacer bien. No te va a estar presionando con otros platos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Enseñame la lista, a ver. Este es vos, Contra, el único, uno solo, suficiente. El Diego Montalbán. Los pros también son bastantes. Coqui, es Diego Montalbán. Insisto, es un buen ingreso, justo y necesario. ¡Gracias!